Nos vamos hasta el Parque Las Maravillas, donde se encuentra nuestro compañero Saúl Garza, con más información con respecto a la campaña de vacunación que comenzó el día de hoy para los de segunda dosis de 50 a 59 y embarazadas. Buenos días, Saúl, te saludo de nuevo. Rosalía, muy buenos días, un gusto saludarte de nueva cuenta, y como ya lo comentas ahora desde el Parque Las Maravillas, donde también se llevará a cabo el día de hoy esta aplicación de segundas dosis para adultos mayores de 50 años, y comentarte que en esta ocasión ya está todo prácticamente listo, ya únicamente falta que llegue la vacuna y poder ingresar a las personas para que inicie esta jornada de vacunación. Como te repito, al menos en este módulo ya la gente está formada, ya todos están en sus debidos lugares, se ha estado checando que cuenten con su papelería correspondiente para evitar que hagan fila en vano, entonces todo está fluyendo conforme a lo que debe de ser, ya como te repito, únicamente se espera el arribo de la vacuna, la cual, bueno, pues la traen los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ello poder ingresar a las personas para que inicien este refuerzo de la vacuna, compañero. Bueno, Saúl, mira, se quejan aquí justamente de donde tú te encuentras, nos dicen, qué barbaridad, en Las Maravillas es una fila muy grande y no han abierto, ya que abran, por favor, vengan a ver, pues ya está ahí nuestro compañero Saúl Garza, y efectivamente estamos viendo la fila en estos momentos ahí en el Parque de Las Maravillas, que es muy larga. Nos preguntan también, buen día, por favor, ¿me podrían decir de qué marca es la vacuna que están aplicando en la segunda dosis? ¿Qué marca es, Saúl, Pfizer? Es de Pfizer la vacuna que estarán aplicando. Pfizer, muy bien. Y en Ramos Arispe vacunaron primero a los de 50 y 59 y aún no llegan las vacunas para la segunda dosis, ¿saben ustedes algo? Hasta el momento todavía no hay información de Ramos Arispe. Muchas gracias, Saúl, que tengan muy buen día. Excelente día para ustedes también y excelente arranque de semana. Gracias.